Estamos en Madrid, vamos a ver las tiendas de rebajas que hay, vengo con la pasta calentita para comprar, así que al final del vídeo veremos todo en casa si compro, he pillado algunas cosas online también y lo vamos a juntar todo al final, vamos a ver tiendas de zapatitas, ropa, todo el rollete, a ver que catamos. Y vamos a empezar con la tienda de Saiz, que sabéis que me encanta, fijaros todas las adidas que tienen rebajadas, las centenial, creo que se llaman, no, Rivalry, 60 pavetes, colores muy bonitos, muchísimos colores, muchísimos modelos, fijaros esta es Air Max 1, tío, depende de la talla, 120 esta preciosa, pero es que esta de pana, la talla pequeña estaba en 75 euros, menudo regalito, tío, está muy guapa, 80 pavos Air Force con toquecito azul muy bonitas, teníamos tanks altas, mirad, Jordan 1 por 130 pavetes, 75 la Jordan 2, la Lucky Green, 75 esta otra Jordan de p***, o sea, la verdad, 110 Air Max 95, muy bonita, esta me encantó, por 125 euros, creo que es una compraza, la tenemos un poquito más cara en algunos colores, y New Balan había muchísimas, unos 140 euros por ahí, son 100 de descuento, o sea, está muy muy bien, fijaros todos los colores que había, me imagino que no habrá todas las tallas, pero con la cantidad que tenían seguro que sí, 70 pavos, esta muy bonita, 550, las Protection Pack, estas por 115, 120, esta que es el color exclusivo de size, 80 y pico pavos, la verdad que me gustó, y de la 1906, esta había bastantes colores, mirad, hasta por 90, 90, tío, es una locura, 80 pavos esta, que el color y el modelito mola bastante, 75 la Jordan 2, esta, esta pregunté por si había mi talla, porque por 70 pavos me la llevaba, tío, para cambiarla por las Air Force, muy buen material, es que mirad, 80 euros, esta eran 75 la Lucky Green, es una locura, Asics, 100 euros, un color muy bonito, había algunas Air Max 1 también, y luego ya fuera de eso tenemos las Bomero 5, por ejemplo, en todos los colores, Dunk, en muchísimos colores, esta estaba guapa, el color así como envejecido, se veía bastante bien, un montón de modelos, Air Max 1, esta no la había visto en mano, yo creo, y la verdad que me gustó bastante, Air Force muy bonita, así como de charol, pero el color azul muy bonito, estos son los últimos lanzamientos que irán saliendo, y esta, que es el color exclusivo de size, me mola bastante, montón de New Balan, tal, hay mucho tema aquí. Aquí vengo Caminito, estoy haciendo cardio, madre mía, muchachos, de Sivas Descalzo, vale, porque vamos a ver qué cositas hay en la web, os lo he recomendado mil veces, son una locura las rebajas que tienen, y vamos a ver aquí, luego quería ir, pero no va a dar tiempo, tío, a la tienda de Stussy, que no he ido nunca, os lo vais a dar, pues no he ido nunca, pero cierrar a las 2 y media, y son las 2 y 8, me da tiempo ni loco. Y aquí estamos en la tienda de Sivas Descalzo, que la verdad que mola mucho, tiene una buena selección, mirad esta Salomón, que yo sé que da bastante pena, le mola, por 130 y pico, 96 pavos estas Air Max, tío, yo las pillé en esta misma tienda, muy guapas, estas Bomero 5, que me flipan también rebajadas, casi todas las Bomero 5 estaban rebajadas, tío, 96 pavos esta azul, pepinazo de zapa, mirad, aquí sí que está rebajada esta Air Max, estas son las de Jacquemus, me gusta, tío, no sé si me vais a hatear, pero me mola esta zapatilla, la verdad, en 60 o 70 pavos las Cortez, en diferentes colores, tío, la azulita por 70, creo que es una zapa que está bastante guapa, y nadie lleva. Vale, pues nos vamos a los dos Footlookers, ¿sabéis qué pasa? Hay cosas guapas aquí, tío, pero en la tienda online tienen muchas más cosas guapas, chaquetas sudaderas de White, una chaqueta de Travis, o sea, no sé, estoy ahí viendo a ver si me caliento o no, pero lo voy a hacer online, si acaso lo hago, y lo bueno es que los que hacéis de Madrid podéis venir luego aquí a descambiarlo. Pues ni os lo he enseñado porque no había nada, básicamente, mirad, vamos a ir a Alberska que está aquí, y aquí enfrente se van a abrir una tienda de Nike de nuevo, o sea, que ojito, ¿eh? Como en verdad no tienen nada que sea una mierda, la verdad, porque la que hay en Parque Sur, o sea, alguna vez tiene alguna cosilla, pero que nada. Y aquí vamos a Alberska a dar una vuelta Zika, ¿vale? Yo con las traviesas, dándolas un poquito de caña, pero yo qué sé, la verdad que no me motiva mucho, tío, esto en la zona de rebaja, pues sí, hay cositas que están bien, pero sin más, camisetas de bizarra, pues allá lo que faltaba por ver, yo creo que nos vamos a ir yendo en la tienda, estos pantalones están guapetes, una G-Slide y tal y cual. Qué aburrimiento de ropa esto de Alberska, será porque ya llevan mucho las rebajas o no sé qué, pero me da full. Vamos a bajar hasta el Footlooker y a ver si hay algo, yo qué sé, yo venía ahí con ganas de gastar dinerito, pero me voy a ir tal cual venío. Pues me he metido al otro Alberska y tienen algunos bolsitos, estos no tienen rebaja, pero mira, están guapetes, 19 pagos. Y hemos llegado al otro Footlooker, tíos, aquí es donde hay cositas, vamos a ver, porque el otro, la verdad. Aquí vean muchas gorritas, vale, me gustaría pillarme una, pero bueno, zona de niños, creo que es de las tiendas que más zapatillas de niño y de bebé tiene, fijaros, hasta las Chicago, esta no sé qué talla era, o sea, era talla 1, porque fijaros el tamaño que tiene, pero hay muchísima variedad, New Balan de mujer, fijaros esta, qué preciosidad de color. Y aquí vamos a comer hoy healthy, porque somos gente fit. Pues ya recién comido con toda la torreja, voy a ir a una última tienda antes de ir a una casca, que tampoco he entrado nunca, que es la de Wow Concepe, esta como se llama, que tiene zapatillas de reventa, que se han fumado 44 trocolos, pero tienen ropa, está así curiosa, vamos a ir a verla. Ahí está. Y por aquí entramos en la tienda la primera vez que entro, mirad los balones de Market, esto me molaba, costaban 140 y pico pavos, es el Ibraco, y estos igual muy bonitos, pero otros 100 y pico pavos. Y la tienda, pues empezamos a dar un paseíto, empezamos con la zona de mujer, la verdad que sin más, rebajas en Kenzo, pues ahí podéis los precios, personalmente no me gusta Kenzo, pero bueno, os enseño algunas cositas, por si a vosotros sí os mola. La tienda molaba bastante, estaba hecha rollo pasarela, por así decirlo, y la verdad que muy bonita, yo las marcas muchas no las conocía, como el Carhartt y eso así, pero que, no sé, sin más, la verdad me esperaba mucho más temardo. Por aquí tenemos un este de Eastpac, y tres, yo que sé, algunas marcas que no sé qué, aquí al final, ahora lo vamos a ver, está la marquita esta de Market, que la verdad que está guapa, pero que tampoco es una cosa que me encante, la verdad, me gustan más los balones y ese rollo, sí me gustan las camisetas, parecían que eran todas las mismas, y yo que sé, sin más, no sé, mirad, eran todas las mismas camisetas, no me digas. Por aquí, ¿qué más tenemos? Pues esto, 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 esto me quedé flipado, ¿vale? O sea, 800 pavos, esta Jordan 1, vamos a ver, la Amamanier, 685 pavos, ¿qué me estás contando, tío, en serio? Esto no pone el precio porque casi me desmayo, 330 de esa zapatilla que no quiere nadie, 300 de esta zapatilla que han hecho resto que hace nada, me cago en 10. Libros muy bonitos, esto los quiere mi chica, pero cuestan ciento y pico pavos, así que se los regalaremos otro día, y por aquí sí que tengo que decir que esta era la zona que más me gustaba, que había muchos libros, decoración para la casa, cositas así, piezas como más de arte, vamos a decir, toys de estos que no conozco al artista, pero estaban curiosos, no sé. Vaya sitio más raro, la verdad, ropas de marca, pero que vamos, a mí me la pelan totalmente, zapatillas que son como si ahora mismo me viene uno aquí y me atraca y me quita los teléfonos y el dinero, o sea, así tal cual. Comprar eso es como si te estuvieran robando. Madre mía, chicos. 300 pavos unas Dan que acaban de salir a cenar, 800 o no sé lo que ponían, no sé, me he quedado en shock. Nos vamos para casa, amiguetes. ¿Qué pasa familia? Ya hemos llegado a la casa, he cambiado de micro y he cambiado de zona porque hace mucho calor allí, así que os voy a enseñar lo que he comprado de rebajas y lo que me ha llegado hace muy poco. Unas zapas que nunca he tenido, las primeras que he pillado, las he pillado en BSTN, dos cajitas que tengo que os voy a enseñar. Las zapatillas virales del año pasado, vamos a decir, primeras Salomón que tengo, las he comprado como unos 90 euritos, ¿vale? Y es un modelo que estaba en rebajas, como te digo, muy rebajadas, son tapas que cuestan ciento y pico pavos, que ha estado pegadísima el año pasado, todo el mundo la llevaba, yo me ha hecho gracia, sabéis que me gustan las cosas diferentes, me gustan las cosas raras, pero no me decidí a comprar ninguna porque no era totalmente de mi estilo, aunque a veces me guste probar. Pasado el año, ahora que se ha pasado ese hype, también así se me ha quitado la quemada de la cabeza de verselas a todo el mundo, he visto un buen precio y me las he pillado. Y he cogido este color muy bonito, que es el color, ellos lo llaman Lizard, no sé qué, marrón muy campestre, la verdad es un color muy, muy, muy campestre, marroncito, color cremita con un verde en la parte del talón. La verdad que me gusta mucho el color, he pillado mi talla y me va bien. Tengo que decir que es una zapatilla bastante estrecha por esta zona y que por lo que me la he puesto por casa, porque no he salido a la calle aún con ellas, no es tan cómoda como creía o tenía pensado, ¿vale? Me esperaba una comodidad increíble y puede ser que cuando camines muchas horas con ella estés bien, pero tampoco me ha parecido, la verdad, brutal, mil zapatillas más cómodas. Y no me ha terminado de encantar. Creo que aunque es una muy buena zapatilla, me gusta, no es mi estilo totalmente y no la voy a terminar usando mucho, así que me parece que la voy a devolver. Le he dado una oportunidad a Salomón, pero no es mi estilo de zapatilla, tío. Quería tener unas al menos, ya sabéis que en mi colección me gusta tener un poquito de todo y dentro de cada marca o de las que no suelo utilizar, me gusta al menos tener una o un modelo o un color, ¿vale? Y que tengamos un poquito de todo. Creo que lo intentaré más adelante con otro color, con otro modelo, tal vez alguna un poco más ancha, no sé, me la veo muy estrechita, tío. No es el estilo de zapatilla que yo lleve. Y antes que esta, pues me pongo cualquier Air Max 1 o tal, no sé. Me he quedado ahí un poquito... Decidme vosotros si os mola, si tenéis alguna Salomón y rollo así. Y las otras zapas me las han mandado directamente de Food District, ¿vale? Sabéis que he hecho mil vídeos sobre ellos, que es real, que lo pienso, de las mejores tiendas de España y de Madrid, por supuesto. Y me contactaron y me mandaron un regalito, que yo estoy muy agradecido. Os lo he enseñado por las otras redes y son este pepino de Bomero 5, tío. Mirad qué belleza de zapatilla. Es una zapa que estuve a punto de comprármela, por eso te digo, me renta mil veces más Bomero 5 que esa, la verdad. Eso es lo que a mí me va, ¿sabes? ¿Qué te voy a decir? Está guapísima, es un color... La verdad que es un color que no me había fijado mucho nunca, pero está guapísimo. Me he hecho un outfit con ella, se han quedado. Color marroncito, chocolate muy oscuro, rojo. El toque rojo con estos cordones como de trekking, que creo que le dan el rollete. Y me han encantado, tío. Las he usado ya, me las he puesto. Bomero 5, voy a decir que es de mis zapatillas favoritas actualmente de este año. 2023 para mí sería Bomero 5. Es la zapa que más me ha gustado, que más me estoy poniendo, que es comodísima, que me apetece ponerme todo el rato. Muchísimas gracias, Food District, por este pepo de Bomero 5, que podéis encontrar en rebajas. Seguramente en su web también las tengan de rebajas. Os digo la verdad, me he ido hasta a correr con ellas un día de locura, tío. Me las puse y digo, voy a entrenar y me las voy a llevar a correr. Es que es una zapa de correr, en verdad. Aunque lo usemos ahora, rollito calle. ¿Qué os parece este pepino? Y aquí tenemos las rebajas que he pillado, que ya no han sido muchas más. Porque el otro que he comprado era una cosa para Rome, un gorrito que os enseñé también por las otras redes. Que es que no lo tengo aquí porque lo lleva puesto y no está en casa. Y las salmón, pues la verdad que me molaron. Pero ahí me queda un poquito agridulce, aunque el color era muy chulete. Le daré una oportunidad más adelante, como te digo, en otro modelo. Ya sabes qué, amiguetes, suscríbete si quieres seguir viendo contenido de zapas, de ropa, de todo y apoyarme. Y que nos vemos muy prontito en el próximo vídeo, amiguetes. ¡Gracias!